Hola, el día de hoy quiero mostrarles cómo y con qué herramienta digitalizo mis dibujos. En este caso, bueno, dibujé esta mujer en mi mini sketchbook y es la que voy a estar digitalizando. Antes de continuar, quisiera mencionar que la tablet no es para diseño gráfico profesional, ni mucho menos, era una tablet que tenía en la que bajé el programa y listo. Y la pluma, pues, la compramos también, pues, con el fin de utilizarse en teléfono o tableta, pero tampoco es profesional. De hecho, la marca se llama Power App, con doble D al final, y la tablet se llama Edson 3 BQ. Listo. Bueno, lo primero que hago es tomar una foto con la tablet al dibujo que quiero digitalizar, ya sea con la tablet o con el teléfono, y después lo mando a la tablet. Después abro el programa o aplicación que se llama Autodesk Sketchbook, y es con este con el que hago estas ilustraciones. Primero elijo el tamaño de mi lienzo que voy a utilizar. Esta aplicación ya te permite elegir entre varios tamaños y tú mismo puedes elegir con cuántos píxeles quieres trabajar de alto y ancho. Entonces, es realmente muy fácil. De hecho, ya te dan las opciones de si es para internet o para un video o para alguna otra cosa en específico. Una vez que ya elegí el tamaño, elijo la opción donde viene una imagen y un signo de más para poder buscar la imagen dentro de mis archivos o galería y colocarla. Ahí mismo, antes de tocar cualquier cosa, amplío la imagen para poderla hacer del tamaño en que realmente la quiero colocar o el tamaño en la que realmente quiero que sea mi ilustración. Una vez hecho esto, bueno, hay que comenzar a trabajar en una capa distinta a la de la fotografía. Entonces, la de la fotografía del dibujo la pongo hasta abajo y selecciono la segunda capa que es de arriba hacia abajo y selecciono el tipo de pincel que voy a utilizar. Este pincel es un tipo de bolígrafo de punto fino y siempre lo coloco en una medida de 1.8, 1.9 y en color negro. Esto es para hacer los primeros trazos, que es lo que van a ver a continuación. En este caso yo hago mucho el zoom, ya que si no hago el zoom, la pluma no me permite hacer el trazo que quiero. Realmente, como ya lo comenté, esta tablet y la pluma no son para ilustrar o para hacer diseño gráfico. Bueno, cuando utilizo este tipo de pluma y esta tablet no me permite hacer el trazo seguido. Digamos, muchas veces si no hago el zoom, hago una línea, pero hay muchos espacios que no se dibujan. O bien también lo que me sucede es que hago el trazo, pero va en mucho destiempo. Entonces, hacer el zoom es lo que me ha funcionado a mí para que pueda ser realmente el trazo que estoy buscando. Esto lo comento porque sé que hay ilustradores profesionales que no recomiendan dibujar haciendo zoom. En realidad eso no sería lo ideal. Y en realidad yo no lo estaría haciendo si no fuese, como antes lo comenté, por el tipo de pluma y tablet que estoy usando. Ya que terminé de hacer los trazos principales, escondo la capa de la fotografía del dibujo, coloco una nueva capa como base, que sea la primera, y busco un pincel que, bueno, que me pueda gustar para el fondo. En este caso elegí el pincel redondo de cerda sintético. Está entre los pinceles de pintura sintética. Y aquí elijo un color un poco azulado para hacer el fondo. Una vez que tengo el fondo, elijo elijo el mismo tono del color de la blusa de mi dibujo, que eso lo hice simplemente dando clic en el circulito de color. Y ahí te permite con un gotero dar clic en el color que quieres utilizar que ya está en tu lienzo. Entonces, obviamente, para elegir el color, pues lo tomé de mi dibujo, de la fotografía de mi dibujo, y ahora sí ya con un pincel comencé a pintar la blusa. Esto lo estoy haciendo en una nueva capa. Está primero mi capa de fondo, después la capa que solo es de la fotografía de mi dibujo, ahí nunca pinto ni dibujo nada, y ya está esta tercera capa donde estoy pintando la blusa y ahora comienzo a hacer la cara, el rostro. Hice lo mismo, elegí el color de mi pintura, de mi sketchbook físico, de la fotografía, para que todo fuera similar al original. Entonces aquí ya estoy, como pueden ver, pintando la cara. y continúo con los labios y con otros detalles del rostro. En lo que ustedes pueden ver, como continúo rellenando los labios y haciendo otros detalles del rostro, me gustaría platicarles un poco de en qué me inspiré para hacer esta ilustración, en específico a esta mujer. Yo durante estos últimos días estuve viendo mucho la serie de las chicas del cable. Para quienes conozcan esta serie, tal vez puedan imaginarse en quién de todas las mujeres que aparecen en la serie me inspiré. Para los que no conocen esta serie, esta serie me gustó porque, bueno, además de ser una serie española bien hecha, me parece que es una serie histórica. Habla de la historia y del papel que desempeñaba la mujer en los años 20, más o menos, alrededor de ahí en adelante, en 1920 en adelante. Habla de historia, de en qué trabajaban las mujeres, obviamente en un contexto español, en España. Pero bueno, muestra a qué podían dedicarse las mujeres, cómo vivían el machismo, cómo muchas veces no tenían voz ante la palabra de un hombre, pero cómo fue que la mujer se fue haciendo un camino. Entonces, por ese lado me pareció una serie muy interesante y por otro la verdad es que la fotografía, el vestuario, los colores, la iluminación que utilizaron en la serie fueron cosas que me llamaron o me atrajeron, me llamaron mucho la atención, me atrajeron. Entonces, conforme iba viendo la serie, realmente me atrapaban mucho los rostros, los colores y comencé a tener esa esa ansiedad de ya querer pintar y dibujar a una de las chicas del cable. Y así surge, así surge esta ilustración inspirada en la serie. Habiendo dicho eso, les continúo comentando qué es lo que estaba haciendo aquí. Estaba haciendo las cejas o al menos estaba tratando de hacerlas. Normalmente solo utilizo un color para hacer la ceja, pero en este caso no estaba contenta con el resultado de dejarla solo negro, entonces utilicé un, además del negro, un café oscuro y un café claro. Y bueno, así fue como como me pareció que se verían mejor y ese fue el resultado. una de las cosas de trabajar pues en un lienzo digital que me sucede es que muchas veces mancho el lienzo, en este caso las capas y a veces no me doy cuenta, entonces tengo que regresar a buscar la capa en donde manché y borrar que no sé si lo notaron pero en algunas imágenes anteriores se veían unas manchas en la ceja. Pero bueno, eso lo dejo para el final. Normalmente me enfoco en terminar la ilustración y al final pues ver los detalles que hay que eliminar, borrar o cambiar de hecho otro de los consejos que un ilustrador profesional puede llegar a dar es que incluso trates o practiques al menos de hacer tu ilustración en una sola capa para que veas qué es lo que tendrías que hacer si no tuvieras la opción de tener más capas que en el mundo real o sea no en el real en el no digital cuando tú tienes un lienzo y pinturas y tu lápiz y etcétera pues no tienes la opción de dibujar en capas tienes que pintar todo en un solo lienzo y si te equivocas pues tendrás que esperar a que seque si por ejemplo es pintura acrílica o dependiendo de la pintura tendrás que esperar a que seque y ponerle otra capa del otro color que querías arriba de él entonces pues es interesante siempre escuchar los consejos de alguien que ya tiene esto como profesión porque realmente pues la única forma de mejorar además de seguir consejos es la práctica y bueno en este caso ya estoy haciendo unos últimos detalles que es las chapitas no sé cómo le llamen ustedes que en la mayoría de mis ilustraciones o más bien en todas trato de ponerle este rasgo porque me encanta como se ven las ilustraciones así y de hecho en mi día a día es algo que yo utilizo normalmente no soy mucho de pintarme pero si me pinto las chapitas no pueden faltar que las chapas son pues del rubor y bueno por último mi firma que es la que pueden ver Martínez y les dejo con estas últimas tomas perdón que ya es simplemente los últimos detalles chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas son ambas, yo creo que sí se parecen. Realmente la intención siempre fue hacer un producto final en lo digital, pero sin duda a mí siempre me va a gustar volver a ver esta ilustración dibujada, porque creo que no hay nada tan especial como un trazo de un pincel y cómo se desenvuelve la pintura en una hoja o en un lienzo. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado o les haya servido a lo mejor o se hayan entretenido viendo este video. Hasta la próxima.